El fenómeno del Niño ha ocasionado una merma en las lluvias este año, lo cual ha repercutido en la producción de la hidroeléctrica Chicsoy, la cual se encuentra ubicada en un punto en el que convergen tres departamentos, Alta Verapaz, Quiché y Baja Verapaz. La situación climática ha ocasionado una baja del 30% en las precipitaciones, incidiendo en la creación de energía. A finales de este 2016 se espera un 20% de déficit, informó Moisés López, encargado del área de generación. Se estarían obteniendo no menos de 1.000 MW por hora en comparación de 2015, cuando se obtenían 1.400 MW en ese mismo lapso, números también bajos en comparación con otras temporadas, indicó. En ese sentido, Luis Chang, titular del Ministerio de Energía y Minas, destacó que el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, es el que apoya con la tarifa social y esto afecta en algunos aspectos. Sin embargo, resaltó que se lleva a cabo un esfuerzo para que esto no tenga ningún inconveniente. También repitió que han instalado una mesa que analiza el reorganizar y focalizar a los beneficiados con este aporte. Para DCA TV informó Noé Pérez